Yo me voy a quedar en Tarija hasta encontrar a mi gatito, voy a llegar a las últimas instancias y voy a llegar a las últimas instancias Tito, de nombre Tito, fue perdido cuando viajaba desde Santa Cruz a Tarija No tengo una cámara que me pueda mostrar el momento en el que Tito desaparece No hay manera de que yo me mueva de aquí sin él o con una respuesta clara de qué es lo que le pasó No hay manera de que yo me mueva de aquí sin él o con una respuesta clara de qué es lo que le pasó No hay manera de que yo me mueva de aquí sin él o con una respuesta clara de qué es lo que le pasó Hemos aceptado defender al gatito Tito No hayanie personal derecho de que yo me mueva de aquí sin él o con una respuesta clara de qué es lo que su Fragen No hay manera de que yo me mueva de aquí sin él o con una respuesta clara de qué es lo que la diferencia Tito que la diferencia de nosotros es lo que leن a todas las últimas Esa�bla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.